Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas se alejan, el tiempo es amigo En ti yo confío, el quehacer del corazón Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas se alejan y queda el rocío En ti yo confío, el quehacer del corazón Serás sincero si lo propio es lo común Amor del bueno cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y al oeste Declaro mi amor a por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Adiós CAMBIAS DIANTI